Muy buenas noches, compatriotas. Este es un momento de grandes retos dentro y fuera de nuestras fronteras. No está completamente superada la pandemia ni sus secuelas sociales, económicas y emocionales. El mundo asiste a enfrentamientos y nuevas amenazas de guerra y tenemos alarmas por temas alimentarios, ambientales y de estabilidad del sistema económico. Nosotros siempre hemos asumido una posición patriótica que mantendremos. Siempre hemos creído que la derrota electoral no puede llevar a la claudicación de los principios. Y en Colombia millones de ciudadanos esperan nuestro compromiso en defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad. Estamos convencidos de la importancia de la democracia representativa con una profunda participación popular, pero nos preocupan los llamados a modelos que lleven a la anarquía. Creemos en la seguridad como un derecho humano, un bien público y un valor democrático. La seguridad es indispensable para garantizar la libertad, el orden y el progreso de la nación. Confiamos en nuestras fuerzas militares y de policía, en su irrestricto apego a la constitución, la ley y los derechos humanos. Tenemos una fuerza pública civilista, supeditada a controles institucionales y sociales. Ellos no pueden ser equiparados con estructuras criminales, ni pueden ser minados en su capacidad. Recordemos lo que decía el libertador Simón Bolívar, la energía de la fuerza pública es la salvaguardia de la flaqueza individual, la amenaza que aterra al injusto y la esperanza de la sociedad. Considerad que la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Mirad que sin fuerza no hay virtud y sin virtud perece la república. Nosotros creemos en la seguridad y la justicia como un binomio inseparable y en la paz como un derecho consagrado en la constitución. Por eso no podemos permitir el macartismo que pretende dividirnos entre amigos de la paz y amigos de la guerra. Los casi 50 millones de colombianos anhelamos la paz. Pero esta no es posible si no hay justicia y si no se respetan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Colombia tiene que terminar con la puerta giratoria de procesos de desmovilización y desarme, donde es el Estado el que se somete y claudica ante los criminales que no pagan por sus fechorías, que revictimizan a los ciudadanos y terminan nuevamente delinquiendo. La impunidad siempre termina siendo mal ejemplo y generando nuevas violencias. Se requiere un Estado capaz de garantizar el balance entre paz y justicia y para lograr esa paz un tema fundamental es la derrota del narcotráfico, que es la fuente de financiación más importante de las estructuras criminales. Nosotros siempre hemos defendido el tratamiento al consumidor como un problema de salud pública y una política integral que permita el control de toda la cadena. Además, tenemos que tener claro que cualquier política contra el narcotráfico, como contra cualquier delito transnacional, requiere el compromiso y la cooperación de todos los países involucrados en toda la cadena y en los delitos conexos. Hemos buscado siempre una política social robusta que nos permita superar la pobreza y construir equidad. Para ello, la apuesta por una educación permanente, pertinente, de calidad y universal, que se conecte con las necesidades de productividad, competitividad y la visión de futuro del país. Creemos que la educación es el vehículo para superar la pobreza, pero no puede separarse del emprendimiento y la protección a la generación de riqueza. Aquí, la sociedad, los padres y especialmente los maestros tienen y han tenido una gran tarea, la formación integral y la generación de pasión por el conocimiento, lejos de sectarismos y doctrinamientos. Sabemos que falta mucho, pero hemos avanzado con el esfuerzo de todos en salud, cobertura de servicios y vivienda. Este no es un momento para destruir, sino para corregir y avanzar sobre lo construido. Es más fácil progresar como nación con unidad en medio de las diferencias que con odio de clases y construcción de guetos. No podemos olvidar, todos somos colombianos, todos somos colombianos, todos somos colombianos. En el mundo, el único modelo que ha generado riqueza es el de libertad de mercado. Hoy más que nunca, se tiene que hacer un esfuerzo para que la apuesta sea un gana-gana, un modelo de capitalismo consciente que defienda la propiedad privada y los derechos de todos. La única fuente de riqueza de los países son las empresas, los emprendimientos y estos requieren seguridad física y jurídica, claridad en las reglas de juego, una tasa impositiva justa y el estímulo a la productividad. Los trabajadores colombianos, de la mano de nuestros empresarios, han sido la gran fuente de desarrollo. Ellos saben que no existen los unos sin los otros y que todos tenemos que apostar por una economía sostenible y sustentable, responsable con el medio ambiente y la sociedad, sin radicalismos ambientales ni responsabilidad con el planeta. Tenemos que lograr el equilibrio entre la producción y el medio ambiente, entre la transición y la sostenibilidad energética. Necesitamos un Estado austero donde los recursos públicos sean invertidos de manera inteligente, con eficacia y eficiencia, sin desgreño administrativo, sin exceso de burocracia ni duplicidad en las funciones. Necesitamos un Estado descentralizado que piense el desarrollo desde las regiones, un Estado transparente. A los colombianos le reiteramos que sabemos que hay dos visiones diametralmente opuestas de país, que nos obligan a una oposición democrática, inteligente, sin radicalismos ideológicos, sin claudicación a los principios, sin debilidad frente a la posverdad ni renuncia a la búsqueda permanente de la verdad verdadera, sin populismo, pero con constante diálogo popular. Hacemos un llamado para construir unidad en lo fundamental, como la democracia, que sigue siendo el mejor modelo de gobierno, la defensa de la libertad, que incluye la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada, el fortalecimiento institucional, que es la garantía de estabilidad de la nación. Finalmente, la lucha contra la corrupción tiene que ser un compromiso nacional, al igual que la recuperación de la ética y la moral en la política. Sin ello no será posible que avancemos. Compatriotas, no están solos.